En ocasiones anteriores hemos aprendido acerca de los grupos que son espacios en las plataformas digitales en las que podemos agrupar a varios usuarios que crean contenido alrededor de intereses similares, algo que se hace muy necesario recordarnos para fortalecer la difusión de nuestros materiales audiovisuales. Hoy sin embargo queremos presentarles una nueva función anunciada por WhatsApp. Nos referimos a las comunidades, una nueva característica que nos ayudará a compartir de manera más eficaz y rápida nuestros mensajes y contenidos entre diferentes grupos. Comunidades en WhatsApp. Si bien contamos con una gran cantidad de grupos en los que compartimos mensajes y materiales relacionados al trabajo político, WhatsApp nos limita para poder reenviar como máximo hasta cinco grupos al mismo tiempo, lo que nos obliga a repetir el proceso varias veces hasta lograr abarcar todos los grupos en los que estamos presentes. Esta nueva herramienta de WhatsApp llamada Comunidades nos permitirá gestionar todos esos grupos de una sola vez, logrando llegar a mayor cantidad de personas en el menor tiempo. Para entenderlo mejor, podemos pensar en las comunidades como una casa en la que cada habitación será un grupo de WhatsApp, que puede ser los ya existentes o también nuevos grupos que creamos dentro de esa comunidad. Además, los administradores de dichas comunidades se convierten automáticamente en administradores de todos sus grupos, haciendo más sencilla la configuración de todos los grupos. Es importante tener esto en cuenta, pues alguien que agreguemos como administrador de nuestra comunidad podrá también cambiar todas las opciones de cada grupo. Esta nueva herramienta es muy importante, tomando en cuenta que actualmente los grupos de WhatsApp tienen un límite de 256 miembros. Ahora con la función de comunidades tendremos la opción de difundir simultáneamente a todos los usuarios y grupos que pertenezcan a esa comunidad. Hay que mencionar que esta opción es aún bastante reciente y es probable que aún no la veamos disponible en nuestra aplicación de WhatsApp. Sin embargo, pronto será activada y todos los dispositivos y nosotros ya debemos estar listos para utilizar esta herramienta, enfocados en nuestro trabajo político comunicacional. una vez nos llegue la respectiva actualización. Recordemos que siempre podemos consultar el canal de la red de jóvenes comunicadores en Odissey para reforzar conocimientos y conocer nuevas herramientas para seguir cumpliendo con nuestra misión de comunicar los loros de nuestro pueblo victorioso. Nos vemos en la próxima.